Actualmente son siete las asociaciones que integran el Consejo de la Juventud de San Sebastián de los Reyes, una entidad independiente que desde 1989 se encarga de responder a las inquietudes y demandas de los jóvenes del municipio, escuchando sus propuestas y otorgándoles voz y representatividad en los distintos organismos oficiales existentes en la localidad. Lo que hacemos es coordinar las asociaciones que hay juveniles en lo que sería la población de San Sebastián de los Reyes. Este año esperamos que más jóvenes creen más asociaciones, vengan a Consejo de la Juventud y podamos realizar más actividades y seguir en el ámbito de ayudar a los jóvenes a lo que ellos quieran. El fomento del asociacionismo como una actividad mediante la que transformar la realidad del entorno cercano, contribuyendo a la participación social y cultural de los jóvenes de SANS en la vida municipal, es la principal premisa a la hora de trabajar por parte del Consejo de la Juventud, que pone a su disposición desde apoyo de cara a la organización de eventos y actividades hasta asesoramiento en materia asociativa. Por ejemplo, si necesitan ayuda para crear una asociación, vienen aquí, les comentamos en los procesos que hay que hacer, pues tienes que hacer unos estatutos, la firma, dónde tienes que ir a pagar, luego si es un proyecto o cualquier cosa, pues lo mismo, les vamos explicando cómo se crea el proyecto, qué normas, qué leyes se necesitan para poder presentarlo, donde hay que presentarlo, como administración para que los jóvenes, si no saben algo, que le podamos ayudar y asesorar y decir, oye, pues vas mal, vas bien, pues estos son los pasos a seguir. Cooperación al desarrollo, cultura, deporte, rol, música o videojuegos, son las temáticas de algunas de las asociaciones que integran el Consejo, que cada año pone en marcha múltiples actividades diseñadas, organizadas y protagonizadas por jóvenes de Sanse. Todo lo que el ayuntamiento va realizando, todos los eventos, intentamos estar allí, luego nosotros tenemos nuestros propios eventos, tenemos salidas, hacemos relato corto, incentivamos a los jóvenes de Sanse de Ateno Reyes que tengan buenas notas, les regalamos algo, luego hacemos concursos de fotografía, hacemos electroshop para que los jóvenes puedan tocar las fiestas y además les llevamos a Festimac, que es un festival más grande y pueden llegar a tocar en otros eventos de mayor envegadura. Desde su nacimiento a final de los años 80, el Consejo de la Juventud de Sanse se ha caracterizado por su capacidad para sobreponerse a los obstáculos, y a pesar de que actualmente no pasa por su mejor momento a nivel presupuestario, sus miembros prometen continuar desempeñando una labor que consideran fundamental tanto dentro como fuera del municipio. Cada vez nos van reduciendo más el presupuesto y tenemos limitaciones al llegar a los jóvenes, entonces ese problema, aunque nos recorten, seguiremos apoyando a los jóvenes, todo el rato, en lo que quieran ellos, y seguimos buscando apoyo. Cualquier joven empadronado en Sanse de entre 14 y 30 años, con una buena idea lista para poner en marcha, será bien recibido en el Consejo de la Juventud, que abre sus puertas para dar salida a todo tipo de proyectos asociativos, de ocio y socioculturales, con los que continuar otorgando a los jóvenes de Sanse la oportunidad de disfrutar de sus aficiones.